Nico Núriens y la misma energía Serás dueña de mi vida, consuelo de mi alma Vengo en busca de una calma, jaikatú, nepa yungu Pienso siempre en estas horas, si estoy desconsolado Doy un paso hacia tu lado, ese corazón hablo en tu El amor que me enloquece cuando estoy de ti ausente Ya me encuentro ya presente de lo que me apurajé Mi guitarra en mi pecho, abrazado estoy rendido Ya me falta un sentido, causando lo que sabéis Ya la luna y las estrellas, entre las nubes escondidas Y él desperta querida, entre rojas a pepá Y vos ya estabas soñando, tal vez con otro querido Y yo como un atrevido, ayuyé duro molestar Declarando mi canción, a pesar de mi martirio No hay un juíba ni un alivio, hay un duro amor o hechad Considera niña hermosa los errores cometidos A un joven enloquecido que no han de ser perdonad Oh penosa senda mía, voy siguiendo oscurecido A que el cielo esclarecido, me cae tú y bajo pate Porque hace muchos días, los momentos ya ha pasado Mi corazón ya alejado de Egui y Ture Hoy te dejo en tu ventana, estas gotas de mi llanto Para ver que estoy llorando cada intene por él Para ver mi sufrimiento, porque soy tu fiel amante A esa un cabo constante, año es en esa luz